Música Motorola recientemente nos sorprendió con el lanzamiento de dos nuevos dispositivos Y en esta ocasión como pueden ver les traigo todas las características del nuevo Motorola G8 Power Así que vamos a comenzar Bueno gente en cuanto al tema del diseño este nuevo Moto G8 Power Es muy semejante al diseño que Motorola implementa en su línea One Ya que como pueden ver la parte frontal está muy bien aprovechada Y encontramos una enorme pantalla Además de que esta está perforada y aquí podemos encontrar la cámara frontal del dispositivo Y así nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar cuatro sensores Tres sensores en un módulo y ya encima podemos encontrar otro sensor Que más adelante vamos a conocer más detalles sobre este Y además como pueden ver en el logotipo de Motorola podemos encontrar el lector de huellas dactilares Ahora si ya vamos a entrar en temas técnicos Y la pantalla de este teléfono es LCD de 6.4 pulgadas y cuenta con resolución Full HD Esta cuenta además con una relación de aspecto 19.9 Y ya entrando en el apartado de los internos este cuenta con un Snapdragon 665 Además este viene con 4 GB de memoria RAM y también 64 de almacenamiento interno El cual también se puede expandir vía micro SD Ahora bien el punto más llamativo de estos internos es la batería que incorpora este dispositivo Ya que en este podemos encontrar 5000 mAh de batería Que cabe resaltar además que cuenta con carga rápida de 18W El dispositivo además cuenta con puerto USB tipo C Y ya vamos a pasar al tema de las cámaras Porque este apartado si que está muy interesante En primer lugar podemos encontrar el sensor principal El cual es de 16 megapíxeles Luego podemos encontrar el telefoto que es de 8 megapíxeles También podemos encontrar un sensor macro de 2 megapíxeles Y por último también podemos encontrar un sensor ultra wide de 8 megapíxeles Ya contra la cámara frontal esta es de 16 megapíxeles Y cuenta con una apertura de 2.2 Ahora bien gente ya por último vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa Que es el precio en el cual va a venir este dispositivo Y cabe resaltar que en primera instancia este teléfono va a estar disponible Para el mercado estadounidense Y va a salir a un precio de 249 dólares O sea 250 dólares Además este va a estar disponible en dos colores Que es el Smoke Black o sea el color negro Y también el Capri Blue Además cabe resaltar que este va a estar disponible también en el mercado de Reino Unido Y se espera que este esté disponible ya a partir del primero de abril Y bueno gente estas son todas las características que debes de conocer Sobre el nuevo Motorola G8 Power Comenta aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!